Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Castilla-La Mancha ha desarrollado un nuevo software que mejora la caracterización de arritmias cardíacas. La mejora que nosotros conseguimos o lo que hemos hecho ha sido demostrar que los softwares que habitualmente se utilizan y son los más ampliamente utilizados pueden llegar a deformar este tipo de señales. Y eso hasta ahora no era demasiado problemático porque solo se utilizaban con criterios de monitorización. Pero sin embargo, si posteriormente se utilizan esas señales para obtener diagnósticos más precisos o evaluaciones del estado arrítmico del paciente de más precisión, resulta que uno parte de una base de señales deformadas que no son adecuadas y que pueden provocar errores diagnósticos o de planteamiento de estrategias terapéuticas que no son acertados. Su incorporación a los equipos clínicos de electrofisiología cardíaca actuales permitiría obtener una señal más nítida, definida y sin distorsiones de todo tipo de arritmias, fundamentalmente de fibrilación auricular, la más común en la actualidad. Según los casos, se puede llegar a conseguir con este nuevo software mejoras de hasta un 40% en la reducción de la distorsión de la forma de onda de las señales que se obtienen y eso redunda en que se pueden hacer diagnósticos y se pueden hacer estudios de mucha más precisión personalizados para cada uno de los pacientes que está siendo sometido a este tipo de intervenciones. Este trabajo supone un paso más hacia la evaluación y atención personalizada del estado de la arritmia de cada paciente. La incorporación de este software puede facilitar desarrollos posteriores que consigan evaluar con más precisión y fiabilidad el estado de la arritmia de un paciente y la efectividad de las terapias antiarrítmicas, en el caso de la ablación con radiofrecuencia, la evaluación particularizada de cada paciente y, por tanto, el guiado de estrategias terapéuticas más precisas a medida de cada paciente. El estudio de los investigadores de la Politécnica de Valencia y la Universidad de Castilla de la Mancha ha sido publicado en la revista Annals of Biomedical Engineering.